La comunidad campesina de Huamancacachico sostuvo hoy una reunión en su local comunal, lugar al cual miembros de la Policía Nacional del Perú ingresaron al parecer sin autorización alguna en el patrullero de placa PL-21-427. Los pobladores aseguran que el efectivo de apellido Canchanya sacó un arma apuntando a uno de ellos, aduciendo haber recibido una llamada que involucraría al comunero en un delito de robo. Después de lo ocurrido, los vecinos se trasladaron a la comisaría de Chupaca para realizar una protesta ante el presunto abuso de autoridad que estaría cometiendo la Policía Nacional. El comisario de esta jurisdicción iniciará las investigaciones correspondientes para determinar la existencia o no de una orden judicial y las pruebas de llamadas de emergencia para que el efectivo decida intervenir.